Greta Thunberg y 34 activistas climáticos juveniles entregaron una carta abierta a los líderes de la Unión Europea en la Comisión Europea, en la que señalan su inconformidad con la propuesta de ley climática. En el documento señalan que cualquier ley o política climática que no se base en la mejor ciencia actual disponible y no incluya el aspecto global de la equidad o la justicia climática hará más daño que bien. Los jóvenes aseguraron que han sacrificado su educación durante un año y medio para protestar contra la inacción de los líderes mundiales, los encargados de formular políticas, los medios de comunicación y quienes están en el poder, que los ignoran por completo. Las emisiones neta cero para 2050 para la Unión Europea equivale a rendición, significa darse por vencido. No necesitamos objetivos para 2030 o 2050, los necesitamos para 2020 y cada mes y años siguientes, sentenciaron los jóvenes activistas. Para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, aseguran que las emisiones de carbono deben llegar a su fin y la ciencia indica que el proceso debe, drásticamente, comenzar hoy. O de lo contrario, dijeron, serán los jóvenes quienes tendrán que vivir con las consecuencias de esta crisis que no crearon. Y la advertencia final es clara, no les permitiremos rendirse en nuestro futuro. Hasta que tomen esto en serio, permaneceremos en las calles, repitiendo la ciencia. Hasta que lo tomes en serio, te diremos que vayas a tu casa, estudies los hechos y regreses cuando hayas hecho tu tarea. Finalizaron Greta Thunberg y los 34 jóvenes firmantes.